Y ahí estamos escuchando, guitarreros, este conjunto de Salta. Qué bien, para quienes están ingresando a nuestra página web, a www.fm891.com.ar, no solamente podrán escuchar esta interpretación, sino que también pueden ver algo que se realizó en un dique de Salta. Y nosotros estamos en comunicación con Sebastián Juárez, uno de los integrantes que junto a Martín Saavedra, a Rodrigo Gravaruc, a Ramiro Yáñez, forman parte de Guitarreros. Te estoy dando la bienvenida a Todo Nuestro, gracias por recibirnos, Sebastián. Aquí estamos en Radio Universidad. Jorge Zárate es mi nombre, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buen día, Jorge. Muy buenos días para toda la gente que está escuchando la radio. Acá muy contento ya haciendo base en Buenos Aires, en lo que va a ser esta semana, previa al 14 de septiembre, ahí en el Teatro de Morón. Bien, bien. Y aquí nosotros decíamos, esto que estamos escuchando y a la vez quienes accedan a internet viendo también, se realizó en un dique en la provincia de Salta. Contanos un poquito de los entretelones de esa grabación. La verdad que es una producción realmente innovadora y trascendental para Guitarreros, porque es la primera vez que hacemos una producción tan, tan, tan grande y tan avanzada, ¿no? Aparte de eso, apostamos también a una nueva era musical, pero me refiero a la parte de... se lo podría llamar la comercialización de la música, que hoy es todo por plataformas digitales. Así que, bueno, apostamos a esto que se llama Territorio, que consta de 10 videoclips que han sido grabados en vivo, como vos decías, en el dique Cabra Corral, uno de los espejos más grandes de agua de Sudamérica que lo tenemos en Salta. Así que, preparar Territorio nos ha llevado casi un año de ensayos, de armados, de temas, de producción. Así que realmente ha sido algo, una vivencia increíble la que tuvimos con este nuevo disco, le podríamos llamar, porque en realidad no es un disco. Son 10 videos que están subidos a YouTube y con los cuales se los puede... se los puede escuchar y se los puede compartir por plataformas digitales, ¿no? Deezer, iTunes, Amazon, todo lo que es la nueva industria de la música, como le llamamos ahora con los changos, ¿no? Por lo que vos decís, entonces, ¿no va a haber disco físico en este caso o también habrá? Se va a hacer unos discos, que de hecho ya están... Ayer cuando venimos, cuando llegamos, los conocimos a los discos. Sí. Fue la presentación en Sociedad, aquí están guitarreros, aquí están los discos. Exactamente, es una cuestión de que necesitamos esa formalidad por el tema de Sadaí, que ha descubierto de esas cosas. Correcto, correcto. Pero, como te decía... Sabés que estaba pensando, además, que la provincia de Salta ha sido generadora a lo largo del siglo XX, particularmente, de grupos que han marcado época y han sido referencia en conjuntos vocales. ¿Cómo se las arregla, guitarreros, como para tener su sonidito propio? ¿Cuál es la característica que tiene esta agrupación? La verdad que creo que con los changos puntualmente buscaron una característica distintiva. No lo hicimos porque cantamos folclore y al solo hecho de cantar folclore y ser de Salta caen las comparaciones de Nochero y toda esa historia, ¿no? Y creo que le habrá pasado a ellos cuando... Cuando empezaron marcha. Cuando cantaban de gaucho, claro. Cuando cantaban vestido de gaucho, las comparaciones con los chalchaleros, los cantores de Alba, los fronterizos, o sea que es algo de lo que no se escapa, ¿no? Sí, sí. Yo particularmente creo que Guitarreros tiene un distintivo que... Primero y principal que somos un trío, son tres voces que cantamos. Y segundo que hay una diversidad de registro y de colores en estas tres voces que son el bajo de Martín Saavedra. La impresionante primera voz de Rodrigo Gravarú, que como siempre decimos con los changos, que uno lo escucha y es realmente increíble. El registro que tiene, ¿verdad? Ante uno de los mejores tenores del país, discutidamente, ¿no? Y bueno, esa diversidad yo le aporto la parte más like, ¿no? La dulzura, así que tenemos... El hombre que hace suspirar a las muchachas, ¿no? Eso es lo que aportás. Ojalá, ojalá, ojalá fuera así, pero bueno, tratamos de que eso pase. Entonces, esa diversidad de voces, esa diversidad de colores, y que por la magia de la música, del canto, cuando van a un unísono, suena a lo que la palabra redundante lo dice, al unísono. Para mí eso es realmente increíble. Para mí como cantante, como... No me considero músico, pero sí cantante, realmente es increíble. Y creo que esa es la gran diferencia que tiene Guitarrero, la diversidad de sus voces, de los registros, y sobre todo de sus colores, ¿no? Nosotros estamos en comunicación con Sebastián Juárez, de Guitarreros. Y a propósito, Sebastián, seguramente están aquellos fanáticos y fanáticas que persiguen y siguen a Guitarreros, y tienen hasta la última nota en cada canción, es la que conocen. Pero, asumiendo que estamos llegando a público que a lo mejor está teniendo las primeras noticias de Guitarreros, ¿cómo nos trazarías una línea de tiempo desde que se creó Guitarreros hasta hoy, en algunas pocas palabras? Guitarreros nace en el año 2009, en la Peña Boliche Valderrama. Hemos hecho la escuela, la universidad, el prejardín, todo en la Peña más importante, más relevante que tenemos, se lo podría decir, en el mundo, ¿no? Viene gente, perdón, va gente de todo el mundo a conocer esa mística, mítica Peña que tenemos. Y bueno, Guitarreros tenía la gran suerte de haber nacido ahí, de haberse iniciado ahí, siendo de los ahijados artísticos de Don Juan Valderrama. Así que, bueno, desde el año 2009 hasta la fecha, hemos cumplido 11 años en febrero. Y Consagración de Cosquín, que nos abre las puertas en el año 2010 para definitivamente poder cumplir nuestro sueño de vivir de los grandes festivales del país. Así que, la Consagración de Cosquín del año 2010, Consagración de Jesús María del año 2014, somos embajadores de Salta. Y como decimos con los changos, ¿no? Ya este territorio ya solamente no es salteño, sino que representamos a todos y llevamos la música al territorio nacional. Cuando nos toca salir a otros lugares, hemos llegado hasta Cuba cantando. Bien. Hemos andado por Ecuador, por Bolivia, por Chile, por Uruguay. Ahora estamos próximos a unas actuaciones en Paraguay. Así que ya llevamos el territorio argentino, la bandera argentina, representando a ustedes, a Buenos Aires, a Córdoba, a Santa Fe, Tucumán, Jujuy, Salta, a todo el país, ¿no? Y una agenda que no tiene huequitos, está continuamente ocupada, ¿no? Gracias a Dios, tenemos mucho trabajo, viajamos mucho, llevando nuestra música, cantando, realmente increíble, ¿no? Algo para nosotros, ayer hablábamos con los changos y estábamos aquí en Buenos Aires y decimos que es increíble que a mí, la verdad, que no se me hubiese cruzado por la cabeza de que podamos venir, de que vos nos estés haciendo una nota en una radio de Buenos Aires, nos estés llamando para hacernos una nota. Es realmente algo que creo que a ninguno de nosotros se nos ha pasado por la cabeza en ningún momento. Son cosquillitas agradables que hacen al cuerpo, ¿no es cierto? Todas estas vivencias. Sí, pero por favor, el alimento de los que nosotros nos consideramos, somos artistas porque vivimos de nuestro arte, que en este caso para nosotros es el canto, ¿no? Permítime, Sebastián, comentarles a la gente que está escuchando Radio Universidad de la Matanza que guitarreros nos han dejado tres entradas que vamos a sortear a lo largo de este programa y hacia el final, cerquita de las 12, unos 10 minutitos antes de las 12, vamos a definir quién se queda con cada una de las tres entradas. Para participar nos tienen que mandar un WhatsApp que diga guitarreros, tan solo, el nombre y el apellido y los últimos tres números del documento nacional. Entonces que diga guitarreros, así nosotros comprendemos que ese mensaje tiene por intención participar de este sorteo, nombre y apellido y los tres números del documento nacional y luego van a participar del sorteo de tres entradas y el número de WhatsApp es 15-388-50-891, 15-388-50-891. Y vayamos puntualmente, Sebastián, a lo que será este encuentro en Morón la próxima semana, hacia el día 14, ¿qué se podrá encontrar la gente? ¿Cómo son las cosas que tienen ustedes previstas? Folclore, folclore al 100%, zamba, chacarera, una guitarreada que la venimos haciendo, presentándola también por todos los escenarios que nos toca compartir con la gente, donde mostramos lo que es la vivencia de Salta. A veces te dicen, como en este caso, te voy a llamar a las 10 de la mañana y uno medio que se asusta, ¿no? Porque somos salteños. Bichitos de luz, son de andar de noche, ¿no? Bichitos de luz. Claro, los changos no laburan, o sea, cantan y vivimos la noche y por más que uno siquiera venía a costa temprano y decir, no, porque nos quedamos charlando, conversando, escuchando música, tal cual, hablando, proponiendo canciones, viendo, y todo eso pasa, ¿no? Todo eso lo llevamos al escenario, cuando armamos esta guitarreada, o cuando hacemos de cuenta que estamos, como decimos allá en el patio, en la casa, en el comedor, después de un asado, de una comida, de un locro, y tocamos la guitarra y cantamos las canciones que, las que todos conocemos, las que todos queremos cantar, y hacemos una comunión ahí de amigos donde no existe público, ni escenario, ni nada, y nos fundimos en una guitarreada. Ahora ya como para ir despidiéndonos, ¿qué nos podés decir de la tristecita que será el tema que nos haga el marco de despedida? Hermoso tema que hemos elegido con los muchachos, lo propuso el Kuchi Gravaruka ese tema porque le encanta, porque es un tema que él lo canta con sus amigos, con su puñado, cuando guitarramos, y creo que eso es fundamental para que uno pueda transportarlo, plasmarlo en la vivencia, cuando a la hora de que se ejecuta el canto, uno lo vive de otra manera, lo siente de otra manera, y hemos elegido este tema de la tristecita para ser uno de los pocos temas éditos que tenemos en este territorio, casi un 90% está compuesto de temas inéditos, o sea, de temas propios, así que entre los éditos que no pueden faltar hemos elegido este hermoso tema de la tristecita. Bellísimo realmente. Sebastián, muchísimas gracias por habernos concedido este tiempito de tu domingo a la mañana, de estar mirando de lejos la almohada en este caso y compartir este tiempito de todo nuestro aquí en Radio Universidad de La Matanza. Entonces, la actuación va a ser, recordanos vos la invitación, por favor. Este sábado 14 de septiembre en el Teatro de Morón vamos a estar presentando nuestro territorio, así que invitamos a toda la gente, déjame de paso, por favor, agradecerle a vos y a toda tu gente ahí en la radio por defender el folclore, por difundirlo, siempre decimos con los changos que el folclore es el patrimonio nacional más grande que tenemos los argentinos, son nuestras raíces, nuestras costumbres, así que gente como vos la defienda y la siga promocionando a los jóvenes artistas que venimos ahí en la lucha, en la pelea, para nosotros es muy, muy, muy importante y agradecerle a toda la gente y los invitamos a darle un gran abrazo. Somos los guitarreros de Salta y este 14 nos vamos a estar presentando a Morón. Son de Salta y hacen falta, diría el dicho, ¿no es cierto? Sebastián, gracias de nuevo, éxitos en esta visita que nos están haciendo aquí en la región de la Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, que no sea esta, ojalá, la última posibilidad que tengamos de andar cruzando caminitos y, bueno, lo mejor para ustedes, lo mejor para guitarreros, fuerte abrazo y hasta prontito. Un abrazo muy grande, hasta luego. Un abrazo muy grande, hasta luego. Un abrazo muy grande, hasta luego. Capullo de luz que quiere ser sol y no puede ser Ay, tristecita, tristecita igual Y aquí están guitarreros, estábamos nosotros compartiendo esta invitación de Sebastián Juárez, que es uno de los integrantes que junto a Martín Saavedra, Rodrigo Gravaruc y Ramiro Olláñez, nos acercan guitarreros para el próximo fin de semana. El día 14, allí las tres entradas que más tempranito decíamos en el transcurso de la nota y el modo de participar es escribiéndonos, diciendo guitarreros, poniendo el nombre y el apellido y los últimos tres números del documento nacional al 15-388-50-891. 15-388-50-891, la invitación que hace Radio Universidad de La Matanza para compartir la actuación de guitarreros aquí en la provincia de Buenos Aires, en el Teatro Morón. Hasta las 12, hasta las 12, todo nuestro.